Granma acoge por estos días a los atletas de béisbol que intervienen en las Copas Pioneros. Los peloteros de la categoría 11-12 años de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y el territorio sede se enfrentarán en un sistema de todos contra todos para acceder a la discusión de medallas. El primer y segundo puesto se enfrentarán por el oro, mientras que el tercer y cuarto lugar lo harán por el bronce. La provincia aspira a mantenerse en los puestos primeros. Una categoría en la cual nosotros no tenemos resultados a nivel nacional en los últimos años. Estamos entre los primeros del país y bueno, este año volvemos con la misma condición de tratar de discutir el campeonato. Como tú has podido observar, los equipos se han preparado, hay buenos equipos, pero bueno, Granma también ha hecho un esfuerzo con el apoyo de la Dirección Provincial de Deportes. Hemos tratado de que los muchachos lleguen en la mejor forma y estamos aquí luchando. Nuestro compromiso es la discusión del título en esta categoría. Granma asiste a esta cita competitiva con una delegación integrada por más de 100 atletas en 19 deportes. Rosa María Torres Montalbán, en directo.